Hola, hola que tal como están todos ustedes amigos y amigas, bienvenidos a historias impactantes con su amigo el caraquín caraquinero el día de hoy compartiéndoles pues la inauguración de este nuevo balneario en la ciudad de México, un balneario abierto a todo público, un balneario sobre todo gratuito en lo que es la delegación Iztapalapa, se trata pues del balneario Utopía Papalotl, el cual acaba de ser inaugurado en la ciudad de México. Ya está abierto, ya se puede visitar sin ningún costo, aquí podemos ver pues como es, aquí podemos ver de que ya las familias están entrando, ya se puede disfrutar y aún no puede pasar un buen día en este maravilloso sitio familiar, está abierto pues todos los días de la semana durante este periodo vacacional, la entrada no tiene ningún costo y también les comparto las imágenes de otro balneario que también se encuentra en la delegación Iztapalapa, es el balneario. Elba y así está en estos momentos, está muy padre, está muy chido, todo mundo se anda divirtiendo pues en estos balnearios muy buenos, muy céntricos en la ciudad de México. Sin embargo amigos, este si tiene un costo y es de 80 pesos la entrada, el horario de apertura del balneario Elba es de 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Pues bueno amigos, así están estos dos balnearios en lo que es la ciudad de México, delegación Iztapalapa. ¿Cuál les gustaría visitar? Visiten el que es gratuito, el balneario que acaba de ser inaugurado por la alcaldesa de Iztapalapa sin ningún costo. Comenten, compartan, suscríbanse, cuídense mucho, diviértanse mucho. Bye bye.